El club es el fruto de un sueño personal y familiar. Empezamos con el club aquí en Muchamiel hace casi cuatro años y es, por decirlo de una manera, la culminación de toda una trayectoria dedicada a este deporte, sobre todo por parte de la maestra, mía un poquito más tarde, pero bueno, entre los dos hemos conseguido darle forma a un sueño, yo creo que eso es lo que mejor lo define. Aquí en Muchamiel tenemos alrededor de unos 70, 72, para ser más exactos, que yo creo que es una cifra bastante, bastante importante, dado que consideramos que el taekwondo y las artes marciales en general son considerados un deporte minoritario. Sobre todo aquí a nivel de la comunidad valenciana estamos rondando alrededor de las 3.000 licencias deportivas de gente que practica concretamente taekwondo y la verdad es que es una cifra que a nivel nacional es espectacular y cada vez va más. El club está basado en los valores del taekwondo, se trabaja mucho el tema de la disciplina, de la cortesía, la integridad, la perseverancia y el autocontrol, que esos son los cinco valores del taekwondo. Es un deporte que te da mucho en la vida, te ayuda en tu día a día, no solamente en cuanto a las paredes que te cubren cuando estás practicándolo, sino fuera de ellas también te ayuda a vivir día a día. La arte marcial es diferente, todas tenemos una base en concreto, digamos como un tronco en común y luego cada una pues tiene sus diferencias. El taekwondo básicamente en el tema de lo que es el combate se usa el 90% son piernas lo que se usan y el otro 10% son los brazos. En cuanto a la parte de combate, en cuanto a la parte de técnica, está equilibrado todo el cuerpo. El club ahora mismo está participando en competiciones a nivel de la Comunidad Valenciana. Hay algún competidor ya que ha ido a algún Open a nivel nacional y yo en concreto el campeonato más fuerte en los que he estado es el campeonato de Europa. Llegué a conseguir la medalla de oro. ¿Cómo te llamas? Chaisa. ¿Y cuántos años tienes? Seis. ¿Qué es lo que más te gusta del taekwondo? Dar patadas. Pueden dirigirse o bien a través de la página web www.taekwondoalicante.com Bien, hablando aquí con nosotros martes y jueves de 5 y media a 9 y media de la tarde o bien a mi teléfono que es el 650-655-486. ¿Qué es lo que más te gusta del taekwondo?